¡Restamos al Consejo Nacional! ¡La que entregue las actas de uno de los Estados Unidos! ¡Vamos por todo! ¡Por todos los delincuentes! ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! Ahora nos comunicamos en Panamá con el politólogo Daniel Sobato, Global Fellow del Wilson Center, para analizar la crisis política de Venezuela provocada por el fraude electoral de Nicolás Maduro. Le preguntamos cuáles son los posibles escenarios de salida para lograr una transición democrática y si estas negociaciones fracasan, ¿se puede imponer Maduro por la fuerza en Venezuela, como se impuso la dictadura de Ortega en Nicaragua en 2021? Y esto fue lo que nos dijo. Daniel, a una semana de las elecciones en Venezuela siguen aumentando las denuncias y las evidencias de un fraude perpetrado por el presidente y candidato Nicolás Maduro con el contubernio del Consejo Nacional Electoral. Este viernes, el Consejo emitió un nuevo reporte. Ahora dice que con el 97% de las actas y da ganador a Nicolás Maduro con el 51.95% de los votos contra 43.18% de Edmundo González. Pero no presentó los resultados mesa por mesa. En cambio, la oposición ha presentado más de 80% de las actas desglosadas que le dan un 67% a Edmundo González contra el 30% de Nicolás Maduro. Y este resultado ya ha sido reconocido por los gobiernos de Estados Unidos, Argentina y Perú, entre otros, mientras que Brasil, México y Colombia están pidiendo que se publiquen los datos desglosados por mesa de votación y que se haga una verificación imparcial de los resultados. ¿Se puede confirmar en este momento quién es el presidente electo de Venezuela? Tenemos dos, una elección, dos resultados y dos aparentes vencedores. Esto es inédito y absurdo. Pero lo más grave de todo esto es que el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano institucional que debería poner en su sitio web el desglose de las actas por colegio electoral y por mesa electoral, esta es una práctica muy regular, muy común en los organismos electorales del mundo y de América Latina, no lo hace, no lo hizo el domingo a la noche y no lo vuelve a hacer ahora. Mientras que la oposición, tanto de parte de Edmundo González Urrutia como de parte de María Corina, que no es el órgano institucional, sí ha logrado producir un sitio en internet y subir el 83% de las actas. Yo creo que a la luz de todo lo que estamos viendo, claramente, quien ha ganado la elección es Edmundo González Urrutia, porque si el chavismo lo hubiese ganado, claramente tendría las actas y les estaría mostrando. La dificultad de no poder mostrar las actas es precisamente este tema. Ahora, Maduro, consciente de esta limitación, lo que ha hecho es, ha sacado el foco de atención del Consejo Nacional Electoral y se ha llevado este tema a la sala electoral del Tribunal Superior de Justicia, que claramente no es el órgano competente, pero es lo que Maduro está utilizando, órgano, por cierto, de la justicia, que también es contado con el gobierno. Estamos hablando de dos órganos que no son imparciales, ni el Consejo Nacional Electoral ni la sala electoral del Poder Judicial. Pero ha tratado de hacer un movimiento para sacar el foco de atención en el Consejo, llevárselo al tribunal y decirle, sala electoral, investigue usted, haga todo lo que tiene que hacer para verificar y después tomar una decisión judicial. Desde mi punto de vista, no sirve, no va a legitimar a Maduro, y como bien ha dicho el Carter Center en su informe, esta es una elección no democrática que no reúne en ninguna de sus etapas, incluida la del escrutinio, transmisión de resultados, verificación de actas, los estándares mínimos de integridad. Así que yo creo que la parte electoral va a seguir estando disputada, pero ya hemos entrado, aunque no se reconozca, en la etapa de la negociación, que es si es posible encontrar una salida negociada a esta grave crisis. Vimos un intento de la Organización de Estados Americanos de acordar una resolución que fracasó. Sin embargo, ahora hay dos iniciativas internacionales, no sé si están en competencia, por una parte Estados Unidos, Argentina, Perú y otros países dicen que reconocen ya a Edmundo González como el presidente electo, y por el otro lado Brasil, México y Colombia están demandando que se presente un desglose de las mesas escrutadas y que se haga una verificación independiente. Ya sabemos que los aliados de Maduro, Cuba, Nicaragua, China, Siria, etc., lo respaldan, pero bueno, a nivel internacional, ¿cuál de estas dos opciones consideras que puede aportar más en el camino de una negociación? Por un lado, tenés los países que tú mencionaste, de la región es Cuba, Nicaragua, Honduras y Bolivia los únicos que han reconocido el triunfo de Maduro. Muy triste lo de Honduras. Explicable lo de Cuba, lamentablemente explicable lo de Nicaragua, dos dictaduras, y bueno, realmente también triste pero explicable lo de Bolivia. El resto de la región se divide en dos partes. 12 países, que son los que a su vez solicitaron la reunión en la OEA, que no se haya adoptado una resolución en la OEA, a mí realmente no me quita el sueño porque el efecto, las consecuencias que iba a tener esa resolución no iba a ser muy fuerte. Por el otro lado, nadie votó en contra, no se consiguieron los votos necesarios porque el Caribe, el grueso del Caribe, obviamente, siempre vota absteniéndose por los compromisos que tiene con Maduro. Y faltaron un solo voto para llegar a los 18, pero claramente ni Colombia ni Brasil podían votar a favor porque están en este proceso de facilitación y México tomó la decisión, para mí desacertada, de que ni envió a su canciller a esa reunión. Hay un grupo de países que ya está empezando a reconocer a Edmundo González. Empezó Perú, siguió Estados Unidos, ahora está Argentina. Pero la que realmente vale es la de Estados Unidos, por el peso específico que tiene. Y Estados Unidos dijo dos cosas, fundamentalmente. Toda la evidencia dice que ganó Edmundo González Urrutia, pero ellos no están, en mi opinión, dispuestos a hacer un Guaidó 2.0. O sea, no quieren volver a empezar a tener en Venezuela dos presidentes. Y en la parte final dicen, instamos a que ya se inicie el proceso de transición. Bueno, los otros tres países que son Brasil, que es Colombia y México, pero sobre todo Brasil y Colombia, lo que han hecho es sacar un comunicado diciendo, entregue usted los resultados desglosados por centros y por mesas, para cerrar ese capítulo y definir algo que todos sabemos, pero hay que cerrar ese tema. Y han ofrecido la importancia de que estas actas tienen que ser verificadas de manera imparcial, pero no han dicho cómo se va a verificar algo de manera imparcial si los dos órganos electorales están totalmente cooptados por el gobierno. Por eso nosotros con Tocatlián venimos recomendando que la verificación, que es fundamental de las actas, se haga por instancias venezolanas, pero con acompañamiento de todos los actores dentro de Venezuela y con acompañamiento de una misión técnica electoral internacional. Y tercero, dice este comunicado, ellos siguen dispuestos a facilitar un diálogo para llegar a un acuerdo. Entre la presión de Estados Unidos y a su vez la facilitación de Brasil y sobre todo Brasil y Colombia, que son los dos países más importantes en América del Sur para ayudar a encontrar una salida, que es una salida de la inversión internacional. Y en realidad, hay que tratar de ver si es que es posible persuadir al régimen de Maduro de entrar en un proceso de negociación. Y digo, hay que ver si es que es posible porque, de momento, lo que estamos viendo del régimen es que muestra los dientes y ladra. Es decir, está diciendo, yo estoy intransigente, yo gané, no voy a negociar, tenemos la fuerza, no nos importa. Pero, hay un gran pero, en Nicaragua hubo mucho menos amenazas y mucho más represión. Yo estoy viendo que el régimen está haciendo muchas, en Venezuela, muchas amenazas, pero no está pegando el manotazo si realmente quisiera avanzar rápidamente en la represión. No digo que no lo vaya a hacer, ya hay varios muertos, hay muchos detenidos, pero, de momento, creo que todavía está la posibilidad de que entre presión y negociación se pueda eventualmente encontrar un escenario o varios escenarios de salida. Este jueves, en la noche, paramilitares asaltaron la sede de Venezuela y María Corina Machado ha dicho que su integridad personal está en peligro, que está resguardada, que no puede aparecer públicamente precisamente por esto. ¿Cómo se puede establecer un puente, un vínculo o una negociación cuando el gobierno lo único que está ofreciendo es cárcel? Vos tenés más experiencia que yo y sabés de que todas estas negociaciones son realmente muy desprolijas. No hay un elemento de pureza respecto de un régimen que dice yo perdí la elección, vamos a sentarnos. Cada uno está tratando de posicionarse sobre todo el régimen que sabe que ha perdido la elección, que sabe que tiene poca legitimidad, que sabe que tiene poco apoyo popular. Ellos saben que perdieron la elección. Por eso, mientras menos legitimidad tenga, más represión tienen que imponer, o al menos amenazar con esa impresión. Por ejemplo, cuando comenzaron a decir vamos a detener a María Corina. Nadie que quiere detener a María Corina le comienza a decir vamos a detener a María Corina. Van y la detienen, como han detenido algunos. Entonces, yo creo que todavía el régimen no ha tomado la decisión de cruzar esta línea porque sabe que una vez que cruza esta línea, que detiene a Edmundo y que detiene a María Corina, retroceder de ahí va a ser mucho más difícil. Creo que vamos a seguir viendo varias escenarios donde se tendrá que ver hasta qué punto la oposición y el gobierno pueden entrar a un diálogo para buscar una salida de este laberinto. Esta es una solución que se negocia entre venezolanos, dentro de Venezuela, con el apoyo de la comunidad internacional. La comunidad internacional tiene todos los límites que ya hablamos en Nicaragua. No va a ser una invasión. Todavía no hay un golpe de Estado ni vemos las Fuerzas Armadas. Digo, todavía que estén dispuestas a traicionar al régimen, abrirse y darle un golpe de Estado. No vemos manifestaciones masivas en las calles como fue en Egipto, como fue en Túnez, como fue en Bielorrusia, etc., que terminan realmente generando una presión social que hace prácticamente insoportable o inviable la represión. Entonces, lo que queda es tratar de ir viendo si hay algún espacio para bajarle el costo de salida al régimen y aumentarle el costo de permanencia. Pero esta es una crisis que apenas lleva cinco días o seis días. Está verde todavía. Está muy fluida. La gente querría tener una solución. Pero esta no es una elección en un sistema democrático donde vos vas a las urnas, hay un resultado 24, 48 horas después. Es la transición de un régimen autoritario que busca una salida electoral negociada. Dijiste, Estados Unidos no quiere entronizar a un presidente electo que no es reconocido por la otra parte, como fue el caso de Juan Guaidó. ¿Cuál es la demanda de la oposición frente a la comunidad internacional? Estados Unidos no quiere repetir lo de Juan Guaidó 2.0. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a designar a Edmundo González de nuevo presidente fuera de Venezuela para hacer qué? Aquí tenemos que ser muy fríos en el análisis. Una cosa son las expresiones de deseo y otra cosa es lo que vos realmente podés hacer con la relación de fuerza que tenés. Y yo creo que la oposición lo que le queda en este momento es seguir primero en la ruta electoral para disipar por completo de que el régimen perdió las elecciones. Segundo, buscar un reconocimiento de que ellos son los que ganaron, como ya tienen en algunos países y sobre todo el de Estados Unidos. Tercero, el de seguir defendiendo esos resultados en la calle, pero de una manera inteligente para no exponerse a una represión ilimitada que tenga una matanza sin sentido. Cuarto, estar dispuesto junto con Brasil, junto con Colombia para ver si se puede abrir una etapa de negociación que implique algo que a lo mejor a mucha gente no le va a gustar, que va a implicar comerse sapos muy grandes, pero que son los únicos elementos que en este momento realmente te podrían permitir abrir un espacio. Porque si no podés hacer una invasión, si no tenés la capacidad de hacer unas manifestaciones que colapsen, como fue el Caracaso en su momento, si no tenés la seguridad de que las Fuerzas Armadas se van a dividir y que van a hacer un golpe de Estado al régimen, no te queda otra cosa que buscar diferentes mecanismos de negociación para buscar salidas. No van a ser las que a la gente quizás le guste, pero son las únicas que te permiten avanzar en esa transición. Antes de hablar sobre esa posible salida, mencionaste a la Fuerza Armada Bolivariana y está claramente expuesto que el general Padrino, ministro de Defensa también, está alineado con el presidente Nicolás Maduro. Ahora, ¿esta es una posición monolítica de las Fuerzas Armadas? ¿Puede ser afectada por las protestas, por la exposición de las actas, por la presión internacional? Absolutamente sí, pero sin resultados seguros. Padrino López es uno de los seis miembros de este grupo muy pequeño. Ahí está Maduro, está su mujer Cilia, están los hermanos Rodríguez, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, Delsi, la vicepresidenta, Diosdado Cabello y Padrino López. Y Padrino López ha declarado que esto es un intento de golpe de Estado. Ahora, esto está diciéndolo hoy. Vamos a ver si con la presión, si con todos los escenarios que se van abriendo, Padrino López sigue cerrado en su posición o está dispuesto a abrirse algún tipo de negociación o si dentro de las Fuerzas Armadas comienzan a producirse alguna fisura. En la experiencia comparada, lo que hemos visto es que estos regímenes comienzan a debilitarse y abrirse una transición si uno logra generar divisiones al interior del grupo político y al interior del grupo militar. De momento no se ha conseguido, pero eso no quiere decir que no se consiga. Pero vuelvo a decir, esto es muy reciente. Esto va a llevar mucho más tiempo. Pero también tenemos la experiencia de Nicaragua y de otros países en los cuales un régimen simplemente decidió cerrarse y dar el salto hacia adelante que es hacia los que apunta en este momento la estrategia de Nicolás Maduro. Si estas ofertas de negociación, si estos planteamientos de Brasil, México y Colombia de que el régimen enseñe la acta, se abra, fracasan, ¿se puede imponer por la fuerza la dictadura de Maduro? ¿Qué impacto tendría esa imposición? El aislamiento internacional se puede imponer como se impuso Ortega en Nicaragua ya en 2021, hace tres años. Ese es el escenario en este momento más probable y es un escenario que uno no puede descartar. Pero si Maduro está pensando, si Daniel Ortega lo puede hacer en un país pequeño, básicamente sin recursos, donde fue mucho más allá de lo que está haciendo Maduro, reprimió mucho más allá, asesinó 325 muchachos y no le pasó nada. Puso a toda la oposición presa o la hizo ir del país. Los expulsó a todos ustedes, le quitó la nacionalidad. O sea, Maduro no está ahí. O sea, siempre decíamos que Ortega podía llegar a cometer lo que había hecho Venezuela. O sea, que Nicaragua se podía convertir en Venezuela. Ahora lo que estamos diciendo es el temor de que Venezuela se convierta en Nicaragua. Porque Nicaragua avanzó, lamentablemente, la dictadura mucho más allá de lo que avanzó. La dictadura y el régimen autoritario en Venezuela. Pero el escenario de que si las cosas no salen bien, el régimen de Maduro apriete el acelerador y avance en un escenario similar al de Nicaragua, no hay que descartarlo porque ese es hoy por hoy el más probable, no necesariamente el que vaya a ocurrir. Lo que yo estoy viendo es que pese a poder hacerlo, no hay nada en este momento que se lo impida, no lo están haciendo. Quiere decir que si no lo están haciendo es porque no están todavía decididos a dar ese paso como si dio Ortega. Porque una vez que uno da ese paso, después regresar es mucho más difícil. Entonces, creo que se está abriendo esta posibilidad con varios escenarios. Pero sí creo que va a tener que buscarse una salida negociada, pacífica, electoral, destrolija democráticamente, pero con mucho pragmatismo, donde se le den garantías que a muchos no les va a gustar, van a tener que comerse sapos muy grandes. Pero es que no veo otra salida porque en este momento la oposición, lo único que tiene a su favor son los resultados electorales. No tiene un ejército, no tiene fuerzas armadas, no tiene las calles explotadas de gente y tiene un apoyo de la comunidad internacional, pero una comunidad internacional que, ya dicho, la invasión no es una opción. Por lo tanto, sabemos que lo que podrá seguir es haciendo algunas presiones, algunas sanciones que no son un fin en sí mismo y no mucho más. Lo que quiero es que se vayan y volar, no quiero volar.